A mí me encanta el agua, me encanta la arena, poder estar mirando el horizonte, estar tirado, escuchar el ruido de las olas del mar. Y creo que aquí en la ciudad de Panamá, con toda esta locura, es clave poder tener un espacio donde poder practicar eso. Entre las calles 3, 4 y 5 hay una pequeña playa que es una de las últimas en la ciudad. La verdad que se realizan distintas actividades, hay gente que viene a surfear, a hacer stand-up paddle, hay una cancha de fútbol, hay gente que viene a mirar el horizonte o simplemente a bañarse. Y me gustó de poder retratar todas estas costumbres que vienen de hace un montón de tiempo y creo que poder cuidar y seguir poniendo energía a estos espacios es fundamental en medio de la vorágine que es estar metidos en la ciudad todo el día. Gracias por ver el video.